México respalda la reforma migratoria que adelanta el gobierno de Estados Unidos, así lo manifestó el presidente Felipe Calderón durante un discurso que ofrecerá este martes ante la Cámara de Comercio estadounidense. Este es un tema muy difícil. El hecho de que exista la idea de que los trabajadores de México están invadiendo Estados Unidos, claro que estamos a favor de una reforma migratoria en este país. De hecho, expreso mi gratitud a la Cámara de Comercio de este país, que también ha apoyado la reforma migratoria en Estados Unidos. Esta ley es para que los trabajadores inmigrantes, aquellos que también pagan impuestos y trabajan mucho, puedan tener una reforma migratoria justa. Entretanto, a las afueras de la Cámara de Comercio, miembros de la ONG Mexicanos Sin Fronteras protestaron contra la visita del presidente Felipe Calderón a Estados Unidos. Durante la manifestación exigieron la renuncia del mandatario de la nación azteca.